Más allá de que tengamos ideas distintas y las tenemos, yo llamo también a esos sectores a producir, a trabajar, a parir nuevas respuestas que el país necesita para su desarrollo económico, a no quedarse en lo que se ha hecho hasta ahora, no, tenemos que independizar al país productiva, tecnológicamente, con insumos, tenemos que independizar a Venezuela. Ya basta de la pedidera de dólares, paramos respuestas tecnológicas, creemos nuevas respuestas como he aprobado y seguramente mañana se anunciará con detalle, he aprobado las nuevas normas para proyectos productivos para la exportación, que me propusieron de manera muy específica en Expo Carabobo, los sectores productivos de Carabobo y del centro del país, el sector automotriz me propuso un conjunto de fórmulas y me parecieron maravillosas y vamos a ensayarlas este año y el otro y el otro, para elevar la producción de automóviles para el mercado internacional y mantener allí la fuerza de trabajo echándole pierna al trabajo y mantener la actualización tecnológica y el ingreso de dolaritos que no le sobran a nadie, como decían por ahí antes cuando venían lapicitos en los camioneticos, que no enriquecen ni empobrece a nadie, ingresos que la patria necesita. Aprobado. Las propuestas que surgieron de Expo Carabobo.